Que onda, que onda mis bienes, nuevamente por aquí traiéndoles un nuevo video en esta ocasión de Destiny y esto que es la ubicación de los aguijones repetidores en la sección Next Gen pues bueno, esta semana por aquí en la Recife, en lo que es el lugar de Vesta nos piden que por ahí encontremos lo que son los aguijones repetidores y por ahí pues hemos estado batallando un poco porque no sabemos en realidad donde se encuentra la sección Next Gen y pues bueno, la verdad es que está muy sencillo, está muy sencillo ese lugar les aseguro que hemos pasado muchas veces por ahí y les puedo decir que ese lugar lo hemos visitado muchas veces porque cuando vamos a hacer la misión del asalto del Nexo pues bueno, casi aparecemos ahí en ese lugar, así es que la verdad es que está sencillísimo pero pues bueno, para encontrarlo desde el principio lo único que tenemos que hacer es bueno nos vamos a lo que es Venus y nos vamos a ir a hacer la misión como si fuera la misión del archivo entonces nos vamos a ir a lo que es la Academia de Ishtag y ya de ahí avanzaremos un poco para llegar a lo que es la sección Next Gen les digo, la verdad es que está muy sencillo, no nos tardamos tanto, yo creo que está más cerca que la misión de los peldaños interminables que también está por ahí en los contratos de esta semana de la Recife ahí en Vesta y pues bueno, aquí vamos a llegar a ese lugar como ven por aquí ya vamos por esta parte yo casi siempre he agarrado el colibri aunque luego de repente me tumban los hogoblins pero bueno, es más fácil de llegar aquí pasamos lo que es esta, la Academia de Ishtag nos vamos derecho oh bueno, creo que ya me atoreo ahí un poco así es que me voy rápido no, ya me destruido mi nave bueno y aquí está cerquita como quiera, ya nos vamos a tardar tanto ahí está, solamente vamos avanzando ahí está, estamos en el espacio público de Ishtag y si recuerdan, aquí es la parte donde aparecemos cuando vamos a hacer la misión del Nexo así es que solamente les puedo decir que ya está aquí adelantito es solamente bajar ahí esa parte digamos y ahí estará lo que es la sección Next Gen y a mano derecha estarán por ahí los aguijones bueno, yo aprovecho para despedirme para agradecerles por sus comentarios, por sus likes y decirles que pues bueno, nos vemos por ahí pronto en el próximo video y espero que les sirva nos vemos hasta pronto muchas gracias y adiós chau